Son las 8 horas 38 minutos. Inició este 1 de octubre, el pasado sábado, el censo poblacional que en esa primera fase se desarrolla de manera virtual para quienes tengan acceso al Internet. Al respecto, damos la bienvenida al economista Julio Muñoz. Él es coordinador general técnico de producción, estadísticas y censos del INEG. Buenos días, economista, bienvenido. Hola, Yoconda. Un gusto saludar a las personas que nos están viendo y también nos están escuchando. Nosotros muy contentos de ya haber empezado el censo en línea, arrancó el censo Ecuador 2022 hasta el 1 de octubre y estamos trabajando todos los días para poder entregar cifras de calidad al Ecuador. Definitivamente el censo Ecuador 2022 se está realizando con la normalidad del caso. Tenemos ya más de 60 mil personas, hogares censados mediante esta modalidad y definitivamente seguimos trabajando para que el censo Ecuador sea un éxito total. Del 1 al 31 de octubre, todos los ecuatorianos que tengan acceso a Internet van a poder censarse a través de esta nueva modalidad que es el censo en línea que hemos puesto a disposición de todos los ecuatorianos. Economista Muñoz, y dentro de esta evaluación que nos acaba de dar en estos primeros minutos, voy a citar la fuente que es el Universo. Universo manifiesta de que los primeros participantes reportaron haberse demorado entre 40 minutos hasta una hora y media en este proceso. Este será un tiempo ya estipulado, es lo que nos vamos a demorar o quizás habrá fallas en cuanto a quizás a que el Internet, en este caso de muchos hogares, no corran a la velocidad posible o quizás habrán personas que quizás no son expertos en manejar una página en sí como es la página del INEC a nivel de web. Mira, Yoconda, el censo en línea se hizo de una manera muy amigable, que la experiencia con el sistema sea lo más fácil posible. La idea es que las personas puedan llenar el censo en línea de una forma muy rápida, ágil y dinámica. En promedio, para un hogar entre cuatro personas toma alrededor de 40 minutos a una hora. Pero tú bien lo has dicho, depende también del nivel de alfabetismo digital que tenga la persona que esté registrando. Pero hemos visto que más o menos toma alrededor de 40 minutos ejecutar el censo en línea. Hay otros casos que lo han hecho muy rápido. Usuarios de ayer nos han escrito que en menos de 20 minutos, en un hogar de dos personas, ya se han podido censar sin ningún tipo de problema. Entonces, es una herramienta dinámica, fácil, flexible, nos permite guardar la información. Si tenemos que hacer algo más, puedo guardar, puedo continuar. Pero lo más importante, Yoconda y a todas las personas que nos están escuchando, es una herramienta segura que protege los datos de todos los ecuatorianos. Eso más que todo, que realmente se garantice la seguridad de la ciudadanía y también la información, como usted lo acaba de mencionar, y que también no perjudique a las personas. Recuerdo que en el 2010, cuando se realizó el último censo, había preguntas que las personas lastimosamente quisieron evadir en cuanto a evitar que quizás les quiten el bono de desarrollo. ¿Esto no va a pasar en esta ocasión, economista Muñoz? Mira, Yoconda, los censos tienen una característica, nos permiten responder tres preguntas claves. ¿Cuántos somos? ¿En dónde estamos? ¿Y en qué condiciones vivimos? Lo importante de los censos es que preguntamos algunas temáticas en vivienda, hogar o población, pero no entramos al detalle. Y quiero ser enfático, en el censo de población y en ningún censo de población, se pregunta, por ejemplo, ingresos. ¿O si las personas acceden al bono de desarrollo humano? Eso no es parte del censo Ecuador 2022. Como te lo menciono, son preguntas estructurales. ¿Cuáles son las condiciones de las paredes, techo, el saneamiento, la recolección de basura? Si tienen internet, si tienen electricidad, el tema educacional, temas de discapacidad. En fin, temas estructurales que van a permitir al Ecuador. Pero no solo al gobierno central, a los municipios, a los empresarios, a los pequeños emprendedores. Tener información fundamental para la planificación para los próximos 10 años en el país. Por eso es tan importante e invito a la ciudadanía a responder con sinceridad. A poder responder con toda la franqueza del caso de forma veraz. Porque esa información es con la cual el Ecuador planificará por los próximos 10 años. Este proceso está dividido en cuatro etapas. Registro, ubicación de la vivienda, hogar y población. ¿Esto significa que será una persona que ingrese la información de todos los ocupantes, en este caso como núcleo, que viven en una determinada vivienda? ¿Economiza Muñoz? Mira, tú lo has mencionado bien. La primera parte es un registro que es sumamente fácil. Tenemos que hacer el onboarding en la plataforma. Vamos a tener que tener algunos códigos de verificación. Se han cumplido todos los parámetros de seguridad de la información para proteger los datos de los ecuatorianos. Es por eso que el proceso de registro es muy riguroso. Después de este proceso vamos a ubicarnos. Todas las personas que hemos utilizado Google Maps, que hemos utilizado las plataformas de e-commerce, tanto de deliveries, es muy sencillo, es muy parecido a esas plataformas. Lo hemos hecho en esa naturaleza para que las personas puedan sentirse ya acostumbradas a esa forma de ubicar geográficamente la vivienda. Luego de ubicar geográficamente la vivienda, vamos ya al trabajo o el desarrollo del censo. Empezamos por el lado de vivienda. Posterior vamos a las preguntas de hogar. Vamos al registro de personas. Eso es fundamental. En el registro de personas no nos olvidemos de incluir a todos los miembros del hogar, incluso a la persona que ha hecho el registro del censo en línea. En los censos tradicionalmente es muy fácil olvidar a veces a los más pequeñitos de la casa, a los menores de cinco años o a los abuelitos. No nos olvidemos de registrar a todos. No podemos dejar a nadie atrás en esta forma innovadora que hemos puesto a disposición de los ecuatorianos, que es el censo en línea, para accesarnos de forma cómoda, segura, en nuestro hogar. Una recomendación. Juntémonos a la familia. Juntemos a todos los miembros para ir respondiendo juntos el censo en línea. Economista, se incluye en este censo a las mascotas. ¿Cuál es la participación de ellos en este censo? Mira, es fundamental los temas de planificación de fauna urbana. En este caso, las mascotas, nuestros perros y los gatos son importantísimos en la vida de cada uno y más aún especialmente para los gobiernos autónomos descentralizados para poder planificar y tener políticas acertadas hacia los temas de fauna urbana. Así que, tampoco nos olvidemos de las mascotas, de los perros y los gatos que también pueden ser incluidos en el censo Ecuador 2022. Hay una pregunta inusual que es justamente cómo las personas eliminan los desechos, la basura. Si hay un proceso mínimo de clasificación de esta o los hábitos de reciclaje. ¿Cómo va a ser, principalmente esta información, cómo va a ser clasificada? Y en este caso, pues, ¿cómo va a ser tratarse de que en este caso la ciudadanía a nivel nacional realmente tengan hábitos de, en este caso de la basura, en cuanto a reciclaje, economista Muñoz? Mira, justamente el censo quiere identificar a nivel nacional esas prácticas ambientales. Queremos ver cuántos hogares están reciclando, cuántos hogares están clasificando los desechos orgánicos e inorgánicos. Y esto nos permite ejecutar políticas mucho más precisas en ciertos territorios. Tal vez hay ciudades donde efectivamente ya se está trabajando en estas prácticas ambientales, pero tal vez en el resto del país no. Y eso le permitirá a los municipios, a los entes que tengan la competencia en poder hacer políticas públicas específicas para poder trabajar los temas ambientales. Economista, ¿significa que habrán dos metódicas, ya sea virtual o presencial? ¿O tenemos que igual pasar por el registro presencial luego de esta virtual? Mira, esto es el, gracias por la pregunta, justamente me permite concatenar. El censo Ecuador tiene estas dos modalidades. Ok. Del primero al 31 de octubre, la modalidad del censo en línea. Que luego de que pases por todo este proceso, vas a poder tener un certificado QR, un certificado de haber censado a ti y a tu hogar. Ese certificado lo puedes imprimir, lo puedes guardar en tu celular. Y cuando empiece el censo presencial del 7 de noviembre al 18 de diciembre, efectivamente nosotros vamos a visitar absolutamente todas las viviendas del país. Vamos a visitar lo que estimamos casi 6 millones de vivienda a nivel nacional. Y lo que pase en las viviendas del censo en línea va a ser que cuando llegue, tú puedes presentar tu código QR, nuestro censista escanea el QR, hace unas preguntas de comprobación y continúa hacia la siguiente vivienda. Por eso es un método sumamente fácil. No se olviden, si no va a estar en el hogar durante el censo presencial, puedes dejar tu certificado a tu vecino de confianza para que él no los entregue y de esa manera comprobar los datos y continuar a las siguientes viviendas. Es un tema complejo, economista Muñoz, principalmente por quienes habitan en urbanizaciones privadas. ¿Cómo va a ser manejado este tema acá? ¿Cómo va a ingresar y obviamente censar en este caso a quienes habitan determinadas urbanizaciones en el país? Yo creo que ese es uno de los fundamentos principales del censo en línea. Tratar de llegar a esas personas que por las circunstancias del país desconfían del ingreso de personas. Esa es una modalidad, eso es lo que nos permite el censo en línea, el poder llegar a esas personas que se puedan censar desde la comodidad y seguridad de sus casas. Entonces, a todas estas personas de ciertas urbanizaciones les invitamos a que se conecten a censoenlinea.censoecuador.gov.es y hagan el censo de forma rápida, segura y cómoda desde sus hogares. Esta es una forma innovadora con la cual el INE quiere llegar a todos los ecuatorianos. Pero si no te censaste en línea, si no tuviste internet, no te preocupes. Del 7 de noviembre al 18 de diciembre visitaremos absolutamente todas las viviendas de este país. Economista, para finalizar la entrevista a propósito de temas de seguridad, en lo que estamos viviendo a nivel nacional justamente por el tema de seguridad, ¿cómo van a garantizar en este caso ustedes a la ciudadanía, principalmente de puerta a puerta, para que en este caso no sea aprovechado por la delincuencia? Mira, todos nuestros censistas van a estar correctamente identificados, van a tener una gorra amarilla, un chaleco muy similar al color que yo estoy usando el día de hoy y lo más importante van a tener una credencial donde está el número de cédula. Y se puede comprobar la identidad de nuestros censistas por los distintos canales, por nuestra página web, por nuestras redes sociales, por nuestro call center, 1-800-080808, en fin, hay muchas formas en cómo comprobar la identidad de nuestros censistas. Pero cuando ya comprueben la identidad que es un censista del INEC, ábranle la puerta al futuro, ábranle la puerta al censo, porque abrirle la puerta al censo es abrirle la puerta al futuro del Ecuador. Todos estos censistas hacen un trabajo extenuante día a día, así que comprueben la identidad, pero ábranle la puerta a nuestros censistas que realmente la información que vamos a recabar va a servir para los próximos 10 años, para la planificación de los próximos 10 años de nuestro país. Por eso es tan importante el trabajo que vamos a realizar y que ya empezó el 1 de octubre y nos extenderemos hasta el 18 de diciembre en la modalidad presencial. Gracias a la economista Julio Muñoz, quien es coordinador general técnico de producción de estadísticas y censos del INEC. Gracias por la entrevista. Gracias, Yoconda. Un abrazo a todos y cénsense. La invitación es a censarnos desde el 1 de octubre al 31 de octubre. Sigamos censándonos. Es una forma muy fácil y rápida. Visiten nuestra página web censoecuador.gov.es y ahí podrán encontrar todo el material disponible y podrán censarse en línea. Muchísimas gracias. Un excelente día. De igual forma.